Un cordial saludo a toda la familia Nazarena. El día de mañana estaremos celebrando el aniversario 118 del nacimiento de la madre Sarita. Es por eso que junto con el equipo de pastoral queremos compartir con ustedes una breve reseña de lo que fue su vida y de lo que es hoy en día su obra. Los padres de Sarita son Damaso Alvarado y Felisa Pontón, ambos bogotanos, que forman una familia la cual es bastante numerosa y Sarita es la última y va a llegar cuando ellos ya son un poco mayores. Por tanto se considera que Sarita fue una niña muy mimada pues creció entre personas más grandes que ella y por tanto tuvo bastantes privilegios en su educación y en su formación en valores. Ella recibió los sacramentos y estos marcaron una parte muy importante de su personalidad y espiritualidad, aunque como toda adolescente va a tener momentos en que comete algunos errores. Sarita se gradúa como maestra elemental y en los primeros años de su juventud su trabajo va a consistir en la formación y educación de sus sobrinos y de algunos otros niños de la clase media alta bogotana. Ella por tres veces va a intentar consagrarse como religiosa, pero en ninguna de las tres lo puede hacer por sus quebrantos de salud relacionados con un reumatismo articular. Va a encontrar su destino cuando conoce el sindicato del servicio doméstico que se ocupaba de la formación y la defensa de los derechos de las empleadas del servicio que eran explotadas en la sociedad bogotana. Sarita una vez separada del sindicato va a formar lo que hoy se conoce como la congregación de dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret con la ayuda y el apoyo del cofundador, el dominico padre Enrique Alberto Higuera. La madre Sarita muere a sus 78 años en el año de 1980 y se encuentra actualmente en proceso de canonización, es decir, de ser declarada santa por la iglesia. Vamos a recorrer un poquito nuestras 51 presencias en los siete países donde nos encontramos, especialmente la provincia de la que hace parte el colegio. Nuestra provincia está conformada por las casas de Bucaramanga, en donde se encuentra la casa de acogida, en Tunja, donde se encuentra la sede del gobierno provincial, es decir, donde se realiza toda la administración de la provincia. En Estados Unidos contamos con un daycare dedicado especialmente al cuidado de niños muy pequeñitos. En el Tolima, en purificación, se encuentra el colegio Nuestra Señora de Nazaret. En México, Villahermosa Tabasco, se encuentra la parroquia de San Sebastián Mártir, donde las hermanas hacen pastoral parroquial. Un colegio un poco conocido en Chiquinquirá, Boyacá, el colegio Nuestra Señora de Nazaret. En Ibagué tenemos dos presencias. La primera está en el Seminario María Inmaculada, donde las hermanas se ocupan de la administración. Y también tenemos la institución educativa Santa Teresa de Jesús, una obra bastante grande. En el Páramos Santander, tenemos el Colegio Nuestra Señora de la Salud. En el Valle del Cauca, en Pradera, tenemos el Centro de Bienestar del Anciano, Fray Luis Amigo. También en el Valle del Cauca, en Cartago, tenemos el Centro de Bienestar del Anciano, Hogar de Nazaret. En Fonseca, en La Guajira, tenemos el Colegio María Inmaculada. En Barranquilla, tenemos dos presencias de obras educativas. El Colegio Nuestra Señora de Nazaret. En San Gil, en Santander, tenemos una presencia en el Colegio El Rosario, donde también hay un hogar para niñas, el Hogar San Antonio. En Villa de Leiva, aquí cerca, en Boyacá, tenemos el Centro de Bienestar del Anciano, Hogar de Nazaret. Y en Chinavita, también aquí en Boyacá, tenemos el Centro de Bienestar del Anciano, Hogar de Nazaret. Estas han sido las casas de la provincia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, pero además tenemos otras casas. En Bogotá, tenemos cuatro. Casa General, Noviciado, Colegio Nazaret de Bosa, Colegio Nuestra Señora del Amparo y Fundación Amparo de Niñas. Tenemos también el Postulantado en Subachoque, el Hogar San José en Funza, Fusagasugá y Sasaima, el Hogar Sara Zapata en la Mesa Cundinamarca, una casa en Tibasosa y el Instituto Técnico Promoción Social en Biutá. Además de esto, en la provincia Nuestra Señora del Cisne, que son los países de Ecuador y Chile, 12 comunidades, y en Europa y África, 11 comunidades, que son parte de la provincia Santo Domingo de Guzmán. Gracias por ver el video.